El amor de madre Es una dulzura Como la ternura de un niño Que viene de Dios Por eso al contemplar Su blanca cabellera Yo recuerdo que llorando Te encontraba En un rinconcito Madre De mi corazón El amor de madre Es una dulzura Como la ternura de un niño Que viene de Dios Por eso al contemplar Su blanca cabellera Yo recuerdo que llorando Te encontraba En un rinconcito Madre Madre De mi corazón Madre 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 Gracias.